Becerrero, 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 Becerrero Donde dejaste los piales En las trancas del corral, en las trancas del corral Ahí quedaron cabales La puerca no quiere el maíz, la puerca no quiere el maíz Ni los puerquitos la leche No saben mamar parados, no saben mamar parados Solo que la puerca se eche Un vaquero está sentado, un vaquero está sentado En las trancas del corral Y yo estoy arrejuntado, y yo estoy arrejuntado Con la hija del caporal La vaquilla tuvo cuates, la vaquilla tuvo cuates El día primero del mes Uno le mamá al derecho, uno le mamá al derecho Y otro le mamá al revés Un vaquero está sentado, un vaquero está sentado En las trancas del corral Y yo estoy arrejuntado, y yo estoy arrejuntado Con la hija del caporal Becerrero, 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 Becerrero ¡Qué, qué, 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 qué Gracias por ver el video